Cierta, mi abeña, mi abeña, mi abeña, mi abeña, que a los patas y los canta, la calla se perdió. Mi linda es la gran mirada, que tengo a salvarme. Venimos todos con gusto y placer en la felicidad de él. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. El día que tú naciste, nacieron todas las flores.